Un portín igualable Su grandeza se mide por su experiencia Con trabajo e inteligencia por delante Día a día ha sabido superarse De gente y amistades por montones Y a Cuyacán le gusta mucho pasearse Toda la gente lo admira y lo respeta Porque esquino y de muy buena madera Lo toleran y le gusta la violencia Olviden que León es el rey de la selva La Bertinisa de Cuyacán Su familia siempre ha sido lo primero Sus hermanos son humildes y sinceros Cuenta con hijos y el amor de su madre Y desde el cielo lo bendice su padre No ha sido fácil lograr lo que ha logrado Cosas buenas, cosas malas han pasado De caídas ha logrado levantarse Se ha doblado pero nunca se ha quebrado Se despide demostrando una sonrisa A Leobardo lo recuerda de a con días De su mente no se borra ni un momento Su ranquito llamado Jesús María ¡Gracias! 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 ¡Gracias!